¡Santiagueña! ¡Se va la primera! ¡Santiagueño soy señores! ¡Tacando la chacarera! ¡Cruzando el río dulce! ¡Siempre alguien me espera! ¡Venga, venga! ¡Santiagueño soy señores! 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 Del orejo siempre ando a llorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del prado Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Ya va la otra Nochecita santiagueña Nunca las puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabíamos cantar Se viste de fiesta el pagón Cuando suena una guitarra Ay Junita que lindo era Aquella linda farra Que la forma de Santiago del Estero Ya me voy Ya estoy de vuelta Tentando la chacarera Debajo de un calabierro Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del prado Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Seguimos con un gato Gato Venga 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 Jugueteando en las arenas Se ve un cañito Jugueteando en las arenas Jugueteando en las arenas Tarareando vidalitas Se ve un cañito Tarareando vidalitas Se ve un cañito Y una quebra le hace queja Con su centro amor Pero eso se corre el alma Por la sabiduría Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Te prometiste tu corazón Paragüenco no te llevaré Te prometiste tu corazón Paragüenco no te llevaré En mi ranchito junto a tu amor Junto a felices debo de ser En mi ranchito junto a tu amor Suyo siempre seré Será un hilo de amor De amor, ternura y fe Canciones de mi tierra Yo te cantaré Vamos muchachos La perfuma de un flor El humilde chañal En la tibia mañana Bendita soñar Y los rayos del sol Pintando en el pistón Muy tiernas esperanzas Para andar mi amor Segunda Segunda ¡Avento! En mi ranchito junto a tu amor Las ilusiones madurarán En mi ranchito junto a tu amor Las ilusiones madurarán No habrá más pena No habrá más pena No habrá dolor Será tu sueño felicidad No habrá más pena No habrá dolor Solo felicidad Agua Una bendición Arrullos de palomas Por el callejón Última es ¡Avega! 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 El viento llevará Tanta desde la hiel Urmullo del río dulce Que te vio nacer Eterno amor Eterno amor ¡Avega! 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 Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos Tu boca me digas Te quiero ¡Avega! Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia De hacerme que me sienta vivo Oh 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 De verdad, cuántas que te quiero yo Y que toda esta distancia se me aonde en el corazón Despierta ya mujer, así lo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos, tu boca me digas te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuántas que te quiero yo Y que toda esta distancia se me aonde en el corazón Oh Si pasa por mi provincia con tu familia Si pasa por mi provincia con tu familia Y a viajer, verás que lindo es el río Desde el puente carretero ¡Vamos Germán! En cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño En cuna de mis recuerdos de amores y de la banda Entra en mi tierra cantar en esa la banda Para que nunca te olvides Aromasar que hago mal ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pierre santiagueña! ¡Uno, dos, chapucaí! ¡Sigue, sigue, sigue! El marfil de tu sonrisa se estació junto a tu tierra Mi mareña, mi enchaqueña, mi verde Al llamar el corsé de ese potro de tu corazón Sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar de la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, en un solo extra día de amor El poema de tus besos lo leí dentro de tu alma Y en las quietas manchas aguas de cristal Si la lluvia del verano Y en tus manos fue la noche un trajinal Al llamar el corsé de ese potro de tu corazón Sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar de la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, en un solo extra día de amor De amor, de amor De amor Como hacer para que no me duelas tanto Si te fuiste de mi vida Se me dobla la vida Se me dobla la vida Se me dobla la razón Pensé que tendrías alguna oportunidad Y que Dios te deje más tiempo en mi vida Y que Dios te deje más tiempo en mi vida Y que Dios te deje más tiempo en mi vida Y que la calla por el cielo te necesitaban más Y pagué por mi dolor tu despedida Puedo tu amor en mi vida Puedo tu amor en mi vida para siempre Nuestra hija como un pacto del amor Te va a ganar su rostro tu sonrisa Hermosura de tu ser y de tu piel Amor No podré sacarte nunca de mi corazón Porque fuiste, eso serás, mi amor perpetuo Y que sepas, quiero yo, que nuestra hija Te amará por siempre recordándote Será que allá por el cielo te necesitaban más Y pagué por mi dolor tu despedida Quedo tu amor en mi vida para siempre Nuestra hija como un pacto del amor Si me agrava yo en su rostro tu sonrisa Si me agrava yo en su rostro tu sonrisa Si me agrava yo en su rostro tu sonrisa La hermosura de tu ser y de tu piel Amor 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 Gracias.